Siempre que te pregunto Que como, cuando y donde No me contestas Que quieres que te ruegue Ya sabes que yo no estoy pa' rogarle a nadie Hasta cuando no? Mira deja te explico algo Por que será que Cada vez que te miro Te haces de rogar y de coraje Yo me trago mi suspiro Estas bonita y eso no lo niego para nada Pero en veces me tratas como nada Cuando tu quieres Solo te me arrimas, me confundo Porque el rechazo me lastima Mis sentimientos, siempre te los he dicho Y tu nomás por andar con tu capricho Me la pones muy difícil La situación, por esa es la razón Que te escribí esta canción Para explicarte y que entiendas muy claro Que el día que te decidas Tu dime y yo te aclaro No se porque lo tienes que pensar tanto Dime, vale la pena si me aguanto Te decides porque ya no puede más Mi corazón Y ya no quiero tu razón A dos bloques de mi casa Conozco una morena Todos mis compas la conocen A ella, con ellos Se porta un poco seria Y conmigo, tal vez me preste alguna feria Me encanta, pasearme por su casa De todas sus amigas Ella es la que más me pasa Pero siempre, que le digo Que ondas cuando sonríe Y me dice, no es pa' tanto Te digo, si la miras te enloqueces Porque esta nena, la he tratado ya por meses Y sus ojos, están como los quiero Se me hace que esta morenita, cayó del cielo Yo quiero, que ella me deje pasar Y deje, ya de hacerse del rogar Sé que quiere, pues también se pone roja Le tendré que dar por otro lado A ver si no se enoja Y deje, ya deje, ya deje, ya deje Y deje, ya deje, ya deje Y deje, ya deje, ya deje Siempre me responde Quizás, quizás, quizás ¿Qué más quieres? Ya la he tratado de todos modos Tu manera, el mío, no, nada No quieres nada Te llevé al McDonald's Te compré un Big Mac, tu soda Y todavía no quieres nada No seas fresa No seas naca Por elevarme te la pasas Laticando, preguntando ¿Qué con cuántas otras ando? Eso no es para que tú te preocupes Que tú traes otros, colgando es lo que supe Se me hace que contigo ya no puedo Prefiero tener nada, mejor solo yo me quedo ¿Por qué no buscas a alguien más para ser menso? Y así, esto yo ya no lo pienso Cada vez al preguntarle Me sale con cada excusa Y yo imaginándome otra cosa más sabrosa Es difícil, pero con ella me conforto A veces pienso ¿No será que tiene el otro que la anda enamorando? Y conquistando como yo Pues un poco más cuidado Si la neta tiene novio Y si no Pues a ver cómo le haré Porque esta chica De nuevo tiene que caer Me pregunto que con tu alma y toque Siempre me responde Quizás, quizás, quizás Quizás, 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 quizás Gracias.